muy buenas amigos de batu herramienta pues nada vamos a presentar hoy este equipito que no hemos hecho con él un stall work el mic el 155 st una verdadera pasada una máquina ya profesional para empezar a hacer proyectos en el 2022 de soldadura hablamos de un equipo con 7 añitos de garantía lo cual nos da una ayuda bastante bastante buena para poder estar tranquilos respecto a esto un montón de instructivo nos trae también como veis un catálogo general para ver todo tipo de accesorios la verdad que una pasada la verdad que la marca a una marca alemana muy 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 reconocida aquí tenemos también todo súper bien embalado con sus diferentes cajitas y la verdad que me ha encantado sobre todo el tema del embalaje muy 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 bien presentado aquí estamos ya sacando lo de la bolsita hablamos de un equipo de 155 amperios el cual nos va a dar suficiente para el uso que le vamos a dar foto en taller que no es nada nada grande trabajamos con hilo y los flux o electrodos gran refrigeración que llama high performance como hemos comentado con gas o con hilo flux que no necesitaría el uso de gas porque ya lo lleva incorporado el hilo de 06 de 08 o de un milímetro vale simplemente le cambiamos los rodillos que ahora después veremos y podemos trabajar con distintos tipos de hilo aquí simplemente lo ponemos en funcionamiento o la entrada de gas como estáis viendo a 230 voltos de aquí de españa y después con la tecnología y gbt lo que conseguimos un alto rendimiento tenemos bastante bastante buen par de tantos por ciento de rendimiento a 155 amperios ahora trabajaríamos a un 60% al 100% trabajaríamos a 120 amperios la verdad que nos da muchísima muchísima versatilidad inductancia y voltaje totalmente regulable con lo cual también es una cosa muy muy interesante aquí estáis viendo cómo vienen las mangueras super guapa super bien protegida esta es la manguera para trabajar con el hilo que nos viene a tres metros y la verdad con todo tipo de recambios de boquilla la verdad que tiene una pasada todo metálico la calidad es maravillosa la verdad súper contentos accesorios para cambio y en esta otra nos trae lo que sería la manguera para el gas como estáis viendo de cinco metros ya con todos los racores de conexión rápida los rodillos para trabajar en 06081 uno y otra incorporado la piqueta para escoria diferentes conectores y cinta de teflón y su cepillito para limpieza también nos trae una funda que me ha parecido bastante curioso porque es muy interesante una funda para el transporte o para guardar en el taller y que no ente ningún tipo de polvo y la manguera de electrodo y tierra la masa viene a cinco metros os invito a pasaros por este link que os dejo arriba para ver la máquina multiproceso del amigo isaqui mostaz es la misma marca que está hasta 250 amperios y la verdad que es una maravilla también como no darle las gracias a nuestro amigo miguel mister más maker por el asesoramiento que nos ha dado a poder comprar este equipo un l1 profesional del metal y nos ha ayudado y nos ha recomendado bastante bien para comprar todos los útiles necesarios para emprender este gran camino en el mundo de la soldadura nada más me despido viendo un poco todos los componentes y invitando si no estáis suscríbete suscribáis para poder ver todos los vídeos que vamos a preparar en el 2022 en el mundo de la soldadura adiós y